No sé si esto tenga solución, pero mi último esfuerzo te daré No miro en ti las ganas de salvar, lo nuestro que tan lindo antes fue No tengas compasión si ya no soy el dueño de tu alma y de tu piel No fingas por favor despreciame, por más dolor ya lo entenderé Parece que el amor tendió sus alas, parece que cambió de dirección Y estás queriendo ver algo que ya no es, yo creo que me has dejado de querer No tengas compasión si ya no soy el dueño de tu alma y de tu piel No fingas por favor despreciame, por más dolor un día lo entenderé Parece que el amor tendió sus alas, parece que cambió de dirección Y estoy queriendo ver algo que ya no es, yo creo que me has dejado de querer Parece que el amor tendió sus alas, parece que cambió de dirección Y estoy queriendo ver algo que ya no es, yo creo que me has dejado de querer Y estoy queriendo ver algo que ya no es, yo creo que me has dejado de querer Y estoy queriendo ver algo que ya no es, yo creo que me has dejado de querer